está bien ahí va a estar caliente sí, lo vamos a meter allá eso a mí no me gusta traigo paquete grande de servilletas esta es llena y no te doy nada a mí no me gusta que te tome nomás una llena y no te va a dar más es que yo si empiezo me acabo la botella por eso me voy a dar, no quiero no, no, porque si no esa no me alcanza ¿cuál? no sé, esa no me alcanza ¿cuál de todas? ¿cuál de todas te dice? porque hay muchas, mira, una, dos, tres y ahí hasta otra dice pues es que es muy poquito para mí es muy poquito ándale ¿cuál te gusta de todas? esa tiene maguey esa tiene letras letras, ¿eh? ¿pero cuál está más buena? a ver, ¿cuál qué eres? ¿cuál está más buena? ¿cuál? ¿cuál está más buena? esta no, ¿para usted cuál está más buena? para ti pero ¿cuál es? tú suenas trajeta o qué? tígame una trajeta de esta frase para ti para que te tomes tu café ¿sabes? ábrele hija ayúdale a abrir la caja sácalela Abrela pues, para saber, así ya sé. No sabe por qué está salvada, para que tome café, galletas. Sienta, Tío Bardo. Una cajeta, pero no la va a poder a listas. ¿Dónde se va a tratar nadie? Siéntate, Tío Bardo, él quiere a un lado de mi papá, yo creo, hijo. Ok. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años que tengo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ni me acuerdo. Vale más que no se acuerde. Si, pues si se acuerda, pues menos yo. No, ¿verdad? Eso es lo de él. ¿Cómo te ha sentido? ¿Cómo te ha sentido? No, no. ¿95? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí, verdad? Ahorita venía haciendo yo números. ¿Ya? Si es del 23. Sí, yo luego. ¿Qué pasa, güera? ¿Qué pasa, güera? Un poquito volado Pensando en mis labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Me quise matar ¿Ya ves? Sent Ah, está tomando copita Ok Salud Yo quisiera molestarte con otra copita Si tienes madre Si, te la traigo Te la traigo Un minuto Gracias Consuelo por traerle la música a mi papá Se la trajo Consuelo y Huicho Gracias a ellos que nos consiguieron a este señor Que la consiguió Es todo lo que tengo Y fiel en el amor No miran ya el pasado Me bebí en una copa mortal Salud 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 Dile salud Salud Por aquí estoy crucificado Por tanta desilusión Mis gestos Mi gestos Orale 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 Salud Orale 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 Que viva el del santo Que viva el del santo Ay, niño ¿Dónde te vayas? Ahí voy, ahí voy Tengo Bien te andarás paseando A ver, salud Salud, salud, salud 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 papalayo Salud 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 Que saben en dónde está Porque me la están regando Y grandes guiando el salvayo y el amor A ciudad y el galgo No te seguiré buscando Por estas piedras tan chulas No te seguiré buscando Y grandes guiando el salvayo Camino de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Porque me la estás negando Digan en Tirpiteo ¿Dónde está el Tirpiteo? ¡Esta está buena! Bravo La canción de la tía Pich Está bien Está bien Está bien Está bien Él quisiera oír ahorita Ya estaba cantando Gracias Oíste lo que te digo Esa canción le gusta a Luis Esa canción es de Luis Tú me haces sufrir Ponle tantito al aparato a mi tío Ponle tantito al aparato este Ok, espérame Ahí voy Se lo pongo a mi papá Para que te oiga Espérate Tú no tienes Perdón No más quiero grabarle No más quiero grabarle Al cabo no se la tome Dale un vaso limpio Para que haya Esa chable Te digo que me va Me va Vale la pena Cinco Y ahí hay Le miré Allí hay Los despojos Y aquella casita La tonja y bonita Lo triste que es Dale Don Esteban no va Me va a regañar Esteban ¿Qué le dices a Don Layo? ¿Qué le ganas? ¿Qué le ganas? A ver A ver ahora si esta la esta cantando la esta cantando mi papá ok cantala papalayo cantala la esta cantando mi papá la cantando mi madre la sembró canta canta papi si no lloro porque tía Celia quieres saber quién sos pregúnteselo a Cúpido yo soy el muchacho alegre de veras les digo que este día es super super especial tu no imaginas a mi papá sumir se va a verte por fuera si otro no si el dice que sea tocadito lindo oye me ocupa el pajarito cuando mi se va a verte se va a verte por fuera